Mi nombre es Yolanda Giraldo, soy egresada del SELA Textil y beneficiaria de Fondo Emprender. Estamos en mi empresa Yejitex. Yejitex es una empresa dedicada a hacer riatas, que pudo hacerse realidad gracias al trabajo y empeño de esta emprendedora y al apoyo de Fondo Emprender, quien aportó un capital que fue invertido en dos telares que nunca han dejado de producir. Yolanda lucha todos los días por seguir manteniendo su sueño vivo y forjando su futuro, trabajando mano a mano junto a su familia. Yo creo que la riqueza más grande de esta empresa es la gente que tiene. Solamente trabajan dos personas externas a mi familia. De resto todo es familia. Y personalmente mi riqueza, la riqueza más grande que yo tengo es poder tener a mis hijos al pie. Me parece muy importante que ellos aprendan a manejar su plata, a manejar su tiempo, a ser responsables con la empresa, porque es que en definitiva esto va a ser de ellos. Esto es una experiencia muy gratificante porque el hecho de estar trabajando con mi mamá me da oportunidad de organizar los horarios con ella, cuadrar mi tiempo, acomodar mi tiempo a mis estudios. Yo en un tiempo me veo como el administrador de esa empresa, ya hay que mi mamá reciba la pensióncita, la plática de ella, y ya, yo manteniendo la empresa familiar. Lo que usted crea, lo que usted piense, lo que usted sueña, eso es realizable. Si usted tiene esa idea de negocio, échele bola, o sea, hágalo, porque se puede. Esa es la idea, la gente que quiere montar empresa, que quiere montar negocio, que lo haga, que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Se pierden dos o tres pesos y la plata se recupera. La plata no es sino de su plata, pero el conocimiento, lo que usted adquiera, la experiencia, eso no se lo van a quitar nunca. Gracias. Gracias.